Nuestro Tiempo apelará a una coalición amplia de oposición entre los partidos políticos para participar de las elecciones presidenciales 2024, según André Feiler, presidente de Nuestro Tiempo. En el caso de la presidencial creo yo que sí podemos apelar a una coalición amplia de todo el bloque de oposición, aunque creo que ahí los partidos emergentes como Nuestro Tiempo y Vamos tienen un rol fundamental, pero insisto, dependerá de la fórmula si llegase a surgir de sociedad civil qué tan amplia puede ser esa coalición. Y asegura que ya tienen pocos días para definir una fórmula presidencial que surja de la sociedad civil, caso contrario no participarán. Creemos que tenemos 15 días para que esa fórmula pueda surgir en sociedad civil e insisto, si no llegasen a ser una fórmula presidencial en sociedad civil, Nuestro Tiempo da por desiertas las elecciones presidenciales. Y aunque los posibles candidatos para las elecciones de diputados continúan en discusión dentro del partido político, Feiler compartió algunos nombres que puedan participar. Creo que todavía estamos barajeando perfiles, es muy pronto, estamos recibiendo aspiraciones, aunque si nos preguntan de los candidatos o los perfiles orgánicos del partido, por poner un ejemplo o un nombre sobre la mesa, puedo hablar de Héctor Silva, que ha tenido un rol importante en la capital del país, de Erick Iván Ortiz, él es actualmente concejal de nosotros en la alcaldía de San Salvador. Incluso mi persona, algunos compañeros de Militación del partido me han planteado participar en un esquema electoral, aún no lo he definido y lo haré en los próximos 15 días. El partido Nuestro Tiempo presentará candidatos para las elecciones de la Asamblea Legislativa y municipales, por lo que el 2 de julio tienen programado realizar las elecciones internas. Mientras que para las presidenciales, dependerá de los acuerdos con otras entidades políticas o sociales, teniendo como fecha límite el 25 de junio. Carla Araniva, Noticiero Hechos.